Hoy vengo a presentaros un juego increíble el cual vamos a subir esta semana un vídeo completo. Se llama Rocket League Size Wide. Es un juego independiente de Rocket League, pues este está hecho desde cero y es para móviles. Lo tienes disponible para iOS y Android. Las mecánicas de este juego son únicas e increíbles, pues tienes tiros que jamás soñaste hacer y brindan a los jugadores nuevas y magníficas formas de marcar goles. Este juego es similar a Rocket League de PC y consolas, pero Sideswipe es fácil de aprender y de jugar. Pero puedes conseguir una habilidad altísima. Los partidos son de 2 minutos a un ritmo increíblemente rápido. Partidos de 1 contra 1 o de 2 contra 2. Hay 5 modos de juego y temporadas clasificatorias. Las recompensas de estas temporadas son increíbles y podrás ver en qué posición estás en la tabla de clasificación. Descarga este juego con el link que tienes en la descripción y no te pierdas el vídeo que voy a subir con Mondongo, Timba e Invictor porque vamos a hacer un pedazo de partido. ¡Vamos allá! Y aquí, Rios Play, en un nuevo gameplay de Minecraft, chicos, estamos con el señor Mondongo y hoy nos hemos venido a enfrentar a un reto de laberintos de Chubi contra Chubi Chubi. ¿Te gusta lo que es? ¡Qué miedo! Están súper chulos, ¿eh? Así que venga. Se parece un poquito a mí. Mira, vente por aquí, Mondongo, porque tenemos una casita aquí donde pondremos darle al botón para ver qué lado nos toca a cada uno. ¿Te parece bien? Ah, sí. Y nada, aquí simplemente tendremos luego que ir y hacer cada uno nuestro laberinto como queramos y esconder lo que más nos guste en el laberinto. Ya sabes que el primero que encuentre lo de los demás, pues ha ganado. ¿Te parece correcto? ¿En serio? Pues sabes que soy el mejor haciendo el laberinto. Ya, ya, bueno, eso ya lo veremos, Mondongo. Bueno, Mondongo, yo he cogido unas cuantas cositas ya que tengo por aquí listas. Veo que tú has cogido lava, ¿eh? ¿El qué? No, 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 que lava. Yo voy a guardar esto, que lava. Vale, vale, yo voy a guardar mi bola de heno, ¿vale? Mi heno para comer, ¿vale? ¿Te parece correcto? ¿Que vas a guardar tu heno? Mi heno. ¡Mondongo! ¡Mieno! Vale. Ah, vale, vale. ¡Mondongo! Vale, pues nada, dejamos esto por aquí y ahora vamos a darle al botón a ver qué lado nos toca. ¿Te parece correcto? Venga. Venga, pues lo doy yo primero, quita. Vale, dale. ¡La azul! A ver, a ver, ¿cuándo me toca a mí? ¡La rosita! ¡Uy, qué sorpresa! Mondonguete, tenemos nada más y nada menos que 10 minutos para construir, ¿vale? Pues nada, Mondongo, empezamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Voy, 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 voy. Vale, 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 vale. A ver, Mondongo, lo suyo sería que se viera el cielo, ¿vale? En el laberinto. Sí, el cielo. Tú sí que vas a ver el cielo. Se tiene que ver, se tiene que ver el cielo, Mondongo, en el laberinto. ¿Te parece correcto? Sí. Vale, pues venga. Vas a ver tú mucho. ¡Venga de amenazarme ya! Vale, yo pongo esto por aquí. Sí, sí, voy a ganar. ¿Qué vas a ganar, dice? Madre mía. Vale, de momento tengo ya... Oh, no. Vale, se me ha ocurrido un loco, chicos. Vení por aquí, vení por aquí. Vale, hacemos así, esto así. Un pasillito, un pasillito, un pasillito. Y aquí vamos a guardar... Uy, vale, Mondongo, aquí te va a esperar el peor de tus pecados. Vale, mira, Mondongo, te voy a demostrar que soy capaz de ganarte con los laberintos. Pero no, por aquí. Vale, entramos aquí. Anda, estás haciendo eso, no lo sabía. Sí, estoy haciendo un laberinto, como va el vídeo de laberintos. Ah, pues yo no te estoy mirando. ¿No me estás mirando? Perfecto que no me estés mirando, Mondongo, porque es lo que yo quería que no me miraras. ¡Qué tramposito! Ah, que estás haciendo eso ahora. ¿A qué no estás mirando? Que me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo, chicos. Yo no estaba a punto de mirar. Si me estaba mirando de verdad o no. Claro, y así te hago perder tiempo y así yo voy más rápido. Vale, vale, sí, sí. Uy, sí, cuánto tiempo estoy perdiendo, un montón. Vaya, 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 qué bien voy. ¿Vas bien, Mondongo? Vaya regalito, te está esperando. Sí, sí, ya lo veremos, eso. Eh, nada, 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 Mondongo, nada, nada. He llegado a un sitio muy especial. ¡A mi corazón! ¡Oh! Eh, no. No vas a encontrar jamás mi sitio. Es que es imposible que tú encuentres esto. Es imposibilísimo. ¿Y por qué? Imposibilísimo. Sí. Bueno, ¿me puedes dar una pista de lo que estás haciendo? Eh, claro que te la puedo dar, Mondongo. ¿Tú qué quieres saber? Pues sí, ¿todo? ¿Todo? Todo. Pues yo ahora después te la doy la pista. Tú no te preocupes que yo te doy la pista, Mondongo. Estoy haciendo un laberinto, pero no va a ser muy difícil en cuanto a muertes y eso. No, 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 no. Va a ser difícil porque vas a... O sea, no vas a poder encontrar la entrada al... Ale, no, te lo aseguro. No la vas a poder encontrar. Es que es imposible que la encuentres. Ya, ya, eso lo dicen todos y al final siempre caen antimipoderosamente. Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, a ver. Vale, vale, vale. Entonces colocamos eso ahí, subimos por aquí, subimos por aquí y ponemos esto aquí. Vale, 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 vale. Dime que funciona. Dime que funciona. Sí, funciona. Funciona. Funciona, funciona. Vale, Mondongo. El que funciona. Vas a caer en la... Nada, nada, nada. No funciona nada, Mondongo. Todo correcto. Venga, dímelo. Nada, nada, nada. Y ahora colocamos por aquí dentro, eh. Antorchas para que puedas ver, eh. Mira qué bueno soy, que te voy a poner antorchas para que puedas ver, Mondongo. Ah, sí, antorchitas. Sí, 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 antorchitas para que tú puedas ver y no tengas peligro ninguno, ¿vale? Vale, vale, vale. Por aquí. ¡Ostras! Vale, vale, me sirve, me sirve, me sirve. Voy a llenar todo esto de pequeños amiguitos. Mondongo, tú de aquí no vas a salir vivo. A ver, a ver, explícate cómo que pequeños amiguitos. Eh... Claro, a ver, si no me explico, pues no se entiende mucho. No te preocupes, Mondongo. Que yo te ayudo a entenderlo. Vale, 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 no me preocupo. No, no te preocupes, no te preocupes, Mondongo. Yo te lo explico más tarde, ¿vale? ¡Ah! No, que te mueres. No, que la lío. Que la lío. ¡Alfredo! Arreglalo. Y ahora tú preguntarás, ¿quién es Alfredo? ¿Quién es Alfredo? Exactamente, que lo han olvidado Alfredo ahora. Pues tengo un pan de Jorgomo que me está ayudando a construir. Tú no has dicho que nadie pueda no ayudarme, así que... ¿En serio tienes un...? No, pero no valía, que te ayude nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues Alfredo me está ayudando. Más luces, más luces, más luces, más luces, más luces, más luces. ¿Perfecto? Sí, sí, tú pon lo que quieras. Yo pongo lo que me da la gana. Y aquí, Mondongo, voy a hacer el altar para mi pedazo de mi tesoro. A ver, oro. ¿Altar? Yo ya he llegado al altar y yo ya estoy haciendo el altar para mi tesoro. Madre mía, el altar que me estoy haciendo de aquí. Mondongo, esto es mejor que el altar de Thor. Esto es mejor que el altar de Thor. ¿De Thor? ¿Sabes quién es Thor? A ver, a ver, venga, cuéntamelo. ¿Thor es el dios del trueno? A ver, ¿qué vas a hacer? Y voy a guardar aquí mis... Dios, me empiezas a dar miedo. Nada, 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 nada. No estoy haciendo nada, te lo juro. Ya está, vale. Aquí tengo mi protección, tengo mi protección. Y voy a chasquear los dedos y se va a volver todo de oro. Mondongo, ¿qué te parece? Bueno, sí, ahora resulta que eres Thanos. Mira. Ahí está todo el suelo de oro. ¿Qué te parece, Mondongo? Pues a mí me parece fenomenal. Y lo que estaba probando es una cosita que vas a flipar. Vas a flipar tú, chaval. Listo. Pues yo creo... Es que quería hacerte más cosas, pero creo que no vas a poder, Mondongo. Perfecto. Pues yo ya he terminado, Mondongo. Te queda un minuto. ¡Oh, un minuto no! Vale, Ryu, yo ya he terminado. ¿Has terminado, Mondongo? Sí, ¿y tú? Pues yo también, claro que sí. Venga, yo empiezo con el tuyo, yo empiezo con el tuyo. Venga, empieza por el mío. Venga, ¿qué tengo que hacer, Mondongo? Elegir una patita. Una patita, ¿eh? Esa misma, venga, venga, venga. Una va, conecta. Es la otra, la otra, la otra. Mejor, la otra, mejor, la otra, mejor. Es la otra mejor. Sí, 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 sí. Venga, va, que voy, ¿eh? Venga, te lo he puesto fácil para que veas. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que fácil? ¿Cómo que fácil? No he entendido. En verdad había elegido bien. En verdad había elegido bien. Tú soy de verdad. Tú soy de verdad. ¡No, bro! ¡Toma! ¡Que se da mi cae, tonto! Vale, pues voy andando, se acabó. Voy andando. Ese es el truco, ¿verdad? Ir andando. Sí, ese es el truco. Y amigo, lo descubrí. ¿Qué? ¿Se han descubierto? No se pueda avanzar, Mondongo. ¿Cómo que no? Hay que hacer un parkour entre la la... ¿Cómo voy allí? Ah, sí, sí se puede. A ver si por aquí es más fácil. No. Vaya. Vale, vale, más fácil. Vale, aquí es más fácil. Vale, aquí es más fácil. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo me voy a ir tirando vueltas. ¡Ah, un cofre! ¡Hola! ¡Un botón! Un cofre y un botón. Eh, me moriré. Vale, un cofre y un botón. ¿El botón moldes? ¿Y ahora por dónde? Ah... ¡Interesante! Vale, entonces es por aquí. No me queda otra. Vale. ¡Huera! ¡Eso es! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Y pensar que lo has hecho para nada? ¡No! ¡Sí! Vale, vale, vale. A ver si puedo saltar. ¡Uy, buena! ¿Y dónde tengo que poner esto? ¿Y dónde tengo que poner algo? Ayúdame, ¿eh? Vas frío. Ahora vas caliente. No, ahora estoy calentísimo. Se entra por esta pata. Vale, se entra por esta pata. Pues eso, por aquí estoy yendo. Si estoy yendo un rato por aquí. ¿Sí? ¡Aquí! No, de verdad. ¡Vaya! ¿Eh? Lo que hay. No es verdad. No es verdad esto. Ay, Dios santo. ¿Era tan fácil como esto? Era tan fácil como esto. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Contre! ¡Contre! ¡Un slime! ¡Un slime! ¡Un slime! ¡Un slime! Para algo tenías eso. Vale, 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 vale. ¡Qué fácil, qué fácil! Los slimes son muy facilitos. Sí. Pues ya está. Pues ya he conseguido tu moco, ¿no? No. No, no, porque no es ese, es el bloque. Ah, es el bloque. Vaya, una enredadera. Vaya, y no te lleva a ningún lado. Sí, aquí hay un cofre. Ah, pero no puedes romper nada. ¡Uh! Y como, como lo abro. Ah, secreto de su Mario. Amigo, que loco. La has encontrado. La has encontrado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bajos! ¡Victoria! ¡Qué maldito mondongo! Bueno, mondongo, ¿estás listo para entrar a mis pedazos de laberinto? Yo sí. Es muy difícil. Pero no moriré tanto como tú. ¡Venga, mondonguito, pasa, pasa! O sea, es para aquí. ¡Qué fácil! ¡Uy, sí! ¡Pasa, mondongo, pasa! ¡Qué fácil! ¿Listo? Bueno, qué lío. Ya estamos con los líos. ¡Uy! ¡Vaya! ¿Qué será, mondongo? ¡Venga, mondongo! ¡A pelear! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Todos los Google, Google! ¡Woogle, Google! ¡Woogle, Google! ¡Woogle, Google! ¡Ah! Mondonguito ha muerto. No vale. Vale, mondongo. A ver, ¿por dónde se las notas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por aquí. Vamos allá. Seguro que tengo que cargarme a todos para que dejen una llave o algo. ¡Venid aquí, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle! No, es una habitación cerrada Me ha estimado No vale No, no, no Ok, ahí en medio hay una pierna Espera, 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 espera Uy, vaya, un agujero Uy Puerta, puerta, no Puerta, puerta, sí, no Sí, vale Madre mía, qué lío Aquí Dios Dios No he abierto tantas puertas en toda mi vida Dios, qué mareo No Uy, no, que lo va a conseguir, que lo consigue, que lo consigue Que lo consigue, que lo consigue Ah, míralo Está aquí Uy, sí, venga, entra, entra Adiós No Se la comió Era por ahí, o también tengo que entrar por ahí No, 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 es por aquí Esa es la única pista que te voy a dar Anda Si es tan fácil Si te la tienes todas abiertas, es tan fácil como avanzar, mondongo Vale, vale, vale A ver, que haría el mondongo está aquí 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 A ver No, no me quería caer No me quería caer Quería mirar si tenía eso Está súper ciego, mondongo es por aquí, te lo digo yo Es un consejo que te doy Es por ahí Sí, ya he ganado A ver, por aquí A ver, no, no Sí, sí Lo encuentras, te he tenido que ayudar un montón Te he tenido que ayudar un montón, mondongo Madre mía, todas las balas de heno Es para que pueda hacer pan ¿Ah, sí? Sí Pues, ¿sabes qué? Que te vas a quedar sin ninguna ¿Qué? Todas para mí ¿Sí? Todas para mí ¿Te aseguro? Coge, coge, coge Coge unas cuantas mal, coge unas cuantas mal Hola, 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 estoy lleno Qué bueno Voy a hacerme... No No, 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 no No, Riu, no No, Riu, no No, Riu, no No voy a esconder aquí Aquí no me vas a hacer nada ¡No! Sí, que me haces No, que está todo lleno de bichos Atacad Atacad la horda ¡Ah! ¡No!